Hola a todos, el día de hoy pues les voy a enseñar a preparar un caldo de res y pues lo que van a necesitar es hueso para caldo ok, yo tengo aquí dos libras y por acá tengo, puse agua a hervir y le voy a agregar un cuarto así de cebolla y le voy a agregar también un poquito de sal así, un poquito de sal y también le voy a estar agregando un poquito de ajo en polvo ok, y lo vamos a tapar y cuando empiece a hervir le vamos a echar nuestra carne ya que está hirviendo así, le vamos a echar la carne con cuidado para que no vaya a saltar agua y te vayas a quemar ok, y ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí hasta que la carne esté blandita ok, las verduras que vamos a necesitar, bueno las que yo voy a usar tú puedes usar las verduras que a ti te gusten, voy a agregar calabacita de este chile en cuadritos también chayote, ejotes, zanahoria y yuca tú puedes agregarle, en vez de la yuca puedes agregarle papa también la sweet potato que es papa dulce puedes agregarle, puedes agregarle elote, a mi se me olvidó comprar el elote pero también le puedes echar el elote ok, aquí tengo mi verdura ya y aquí tengo la yuca y la yuca se la voy a echar antes de echarle la verdura ok, ya que está blandita la carne la tengo todavía aquí y le voy a echar la yuca porque la yuca es un poquito más durita entonces se la echamos para que cuando echemos ya la verdura que la otra verdura que es más blandita entonces ya esté ok, y aquí vamos a esperar hasta que esté un poco blanda no blanda del todo, pero un poco blanda después de 7 minutos que había puesto la yuca y agregué ahora la verdura y voy a dejar a que se ponga blandita y yo aquí pues le eché unos sobrecitos de tomate y cilantro que le dan sabor y color y también le eché un cubito de caldo de res de res aquí a la sopa, al caldo y pues sí y bueno como pueden ver aquí ya está el caldo de res o la sopa de res todo bien blandito y todo bien rico espero entonces que les haya gustado si te gustó deja tu comentario manitos arriba y compártelo con tus amistades bye 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 Gracias.